Estamos de regreso, mis amigos, en su programa de mañana. Esto es de mañana. Análisis, noticias, comentarios, reportajes y entrevistas. Y precisamente están con nosotros el señor encargado, director Darío López, que es encargado del censo de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, de la República Dominicana, y Reina Alsequies. Ella es de Codopesca, Consejo Dominicano de la Pesca. Con ello vamos a hablar acerca de un censo pesquero. Esa es la información que nos han dado. Y vamos a saludarlo, vamos a agradecerle la presencia. La señora está aquí a mi derecha, que es a la izquierda de ustedes, y el señor Darío López a mi izquierda. Buenos días a ambos. ¿Cómo están? Sí, buenos días, Carolina. Buenos días, Alan, Jan, Amado. Muy buenos días. Jan y Amado, buenos días a todos. Buen día, Darío López. Bienvenido al programa. Buenos días, Jan. Buenos días, Amado. Buenos días, señorita Carolina. Buenos días a los amigos televidentes de este magnífico programa de mañana. Cómo no. Sé que ustedes están compartiendo una misma idea, un mismo proceso de hacer un censo de pesca. Ahora, yo quisiera que nos pusieran en contexto a nosotros y a los amigos televidentes. Vamos a comenzar con doña Reina. Adelante. Sí, muy buenos días. Mira, yo participé como técnico de Codopesca, participé en el primer censo nacional pesquero. Yo participé como supervisora provincial y el trabajo arduo comenzó a partir de la capacitación. Luego, cuando nos fuimos al campo, allí pudimos darnos cuenta de que no sabíamos nada, absolutamente nada, del sector pesquero, o sea, de la vida del pescador. En verdad, fue un trabajo bastante serio. Nosotros iniciamos el 25 de octubre, bueno, hace poco, un año, ya que iniciamos y duramos aproximadamente tres meses y medio. Allí pudimos conocer verdaderamente lo que es el pescador en sí. Lo más importante y lo que más nos sorprendió en lo particular fue cuando llegamos allí, que comenzamos a entrevistar a estos pescadores, lo que más me impactó fue lo que era la característica del hogar, la característica de la vivienda, en donde fuimos y nos dimos cuenta que la mayoría de los pescadores no tienen un seguro de vida, no tienen una licencia para pescar, son personas que se van al mar sin ninguna protección. También, cuando comenzamos a hablar, a preguntarles sobre su vivienda, sobre la característica de la vivienda, que vimos, que preguntábamos cuántas personas son ustedes, que nos decían ocho, doce, y la vivienda lo que tenía era un solo dormitorio, eso era un poquito difícil de creer, porque estábamos viendo niños, infantes, niños, adolescentes, entonces tenían un solo dormitorio. También que no tenían sistema sanitario, no tenían agua potable, y todas esas cosas nos llamó la atención. Entonces, inclusive ya nuestro superior, el señor Carlos José Ten, nuestro director ejecutivo de Codo Pesca, ya está trabajando con lo que es el seguro, el seguro médico de los pescadores. O sea, no vamos a dejar un pescador sin un seguro médico, y ya nosotros iniciamos con ese trabajo. Darío, usted como encargado del ONE, a nivel regional o provincial? A nivel nacional, soy el encargado del Departamento de Censos de la Oficina Nacional de Estadística. A nivel nacional, muy bien. Este trabajo en conjunto con Codo Pesca, usted como representante del ONE, o de la Oficina Nacional de Estadística, ¿qué nos puede decir, para que nos ponga en contexto, como institución, a nivel de, vamos a decir, de estadística de este tema? ¿Qué pudo arrojar? Ok. Lo primero que le debo decir es que es el primer censo de pescadores marinos que se hace en la República Dominicana. No se había hecho otro censo. Se habían hecho algunos levantamientos parciales, pero no se tenía cuenta de cuál era ni el monto, ni las características de los pescadores marinos, los que faenan en el mar. Entonces, nosotros recorrimos el país, toda la costa de la República Dominicana, desde Montecristi hasta Pedernales. A través de ese recorrido, nosotros identificamos que son 205 puertos donde se reúnen los pescadores a organizar su salida al mar para faenar, identificamos que son unos 14.929 personas, pescadores y pescadoras, porque hay también mujeres menos, pero sí hay mujeres. Son unas 1.300 y tantas mujeres de las 14.000. Es decir, una de cada 10 es mujer, nueve son hombres, quizá por la propia naturaleza de la actividad. Entonces, pero más que el monto, más que el número, la importancia del censo es que pone la lupa sobre las condiciones bajo las cuales los pescadores realizan esta actividad. Ya decía, se me adelantaba mi compañera Reina, en el sentido de que, como le decía, la mayoría es población adulta, la mayoría tiene entre 30 y 64 años. Eso es una cosa interesante. Casi todos son hombres. Entonces, pocos han recibido entrenamiento para esta actividad. Entonces, a veces, generalmente van con poco equipaje. Y ustedes saben que la actividad de la pesca entraña mucho riesgo. Entonces, gente con poco entrenamiento, poco equipado, no tienen seguro médico. Entonces, eso exacerba las condiciones bajo las cuales los pescadores realizan esta actividad. La otra cosa importante que revela el censo es que la mayoría no tiene carnet, no está carnetizado. Entonces, es otro espacio, una área de oportunidad que también tiene, digamos, en este caso, Codopesca, que es la institución que de alguna manera gestiona a la población que se dedica a esta actividad en la República Dominicana. Bien, Yerian. Miren, estoy viendo aquí unos datos que me parecen muy interesantes a propósito de lo que usted decía, de que en total hay 14.929 personas trabajando en esta área, ¿verdad? La pesca marina. La pesquera, exactamente. Y que de eso hay 13.586 hombres, 1.343 mujeres, más o menos un 9%. Uno de cada 10 es mujer. Exactamente. Con relación a esto, veo también aquí que la mayoría está concentrada en Samaná. Le mandé ahí unos gráficos, muchachos, de una foto que le tomé. Vemos que la mayoría de estas personas está concentrada en Samaná, de los 205 puertos que hay. Hay 57 en Samaná. En la República Dominicana hay un total de 57 en Samaná, pero mírenlo ahí. Si ustedes ven, por ejemplo, en comparación con Puerto Plata, que solamente tiene 19, Barahona 15, y así sucesivamente, ¿qué tiene Samaná que tiene este impacto? Creo que, bueno, ahí nos podría ayudar un poco más Rina, que es la especialista en el sector. Pero creo que el tema de Samaná quizá es, digamos, la ubicación geográfica, porque es una, digamos, es una península que tiene varias salidas al mar. Entonces, eso quizá promociona, ayuda a que las personas ubiquen la pesca. Tiene mar por todos lados. Exactamente, como medio para ganarse la vida. Creo que esa es un poco la condición. Pero fíjate una cosa, quizá la pesca más industrializada, quizá la más de gran calado, está en Puerto Plata. O sea, tiene menos puertos, pero yo probablemente, este, la de gran calado está en Puerto Plata. Sí, sí, vemos incluso aquí que en Samaná hay un total de 3,408 personas trabajando en la pesquera, en la pesca marina. Así es. Y entonces hay 2,653 personas en Puerto Plata, lo que no hay una diferencia tan amplia con relación a la cantidad de lombos. Exactamente, exactamente. Entonces, Jan, yo creo que lo importante de este censo, más que el número, es que ponemos la lupa sobre esas condiciones de vida de esas personas, están ubicados. De hecho, nosotros ahora tenemos que regresar a terreno porque vamos a georeferenciar los puertos. Porque, obviamente, ustedes saben que hay una máxima en los censos. Y es que la información que no se utiliza no tiene sentido que se produzca. Entonces, nosotros hemos visto con mucho beneplácito que los resultados del censo pesquero ya están, digamos, desatando acciones. Ya desea, reina, que el señor director de Jodo Pesca está empeñado a iniciar un proceso de proporcionar seguros médicos a los pescadores. Pero, además, también hay todo ya una campaña lista para empezar a carnetizar, a visibilizar a esa población. Que, de alguna manera, si bien es cierto que quizá el aporte que hacen al Producto Interno Bruto no es quizá el sector más importante, pero hay que decir también que es una población estratégica en lo que tiene que ver con la alimentación sana de dominicanas y dominicanos. Reina, hay la posibilidad de que se cree en la República Dominicana una flota pesquera, digamos, un proyecto nacional, con rivetes gubernamentales, para aprovechar los beneficios de la pesca entre nosotros. Porque, realmente, incluso el mismo censo veo que ha determinado que la mayoría de la gente que se dedica a esto es como espontáneo. No tiene entrenamiento, sino, bueno, es como por tradición familiar. Tu papá lo era, tu abuelo también, y yo lo soy. Esa es la pregunta. Sí, ya nosotros estuvimos en Samaná, que teníamos la única escuela pesquera que había en el país, está ahí en Samaná. Lamentablemente está en desuso, pero ya el director ya se encargó de comenzar, de reiniciar lo que es la escuela pesquera, no solamente en Samaná, sino en cada provincia que tienen esta cantidad de pescadores, como Samaná, como Puerto Plata, también provincia María Trinidad Sánchez, en Río San Juan, que ya se ha solicitado, la escuela pesquera. Entonces, para poder entrenar todos estos pescadores, también vamos a llevar lo que es la planta, la máquina de descompresión, que para los pescadores, inclusive en Puerto Plata, que tenemos la gran cantidad de pescadores, de alto rendimiento, estos pescadores se arriesgan, porque cada día, ya que ellos se van a aguas internacionales, entonces no tienen, o sea, ellos pescan con lo que es el compresor, que no es oxígeno, es un aire que ellos van inhalando de unos tanques, hasta el tanque de galo preparan como un compresor, lo que usan los mecánicos. Entonces, esto lo usan, inclusive yo tenía dos hermanos pescadores, y hay uno que murió por ese mismo problema, que murió en Bávaro, también tengo otro hermano que a cada momento, pero son muchachos, los pescadores no piensan, ellos piensan solamente en el mar. Entonces, la escuela pesquera viene para educarlo, porque en verdad hay muchos de ellos que son analfabetos, podríamos decir analfabetos funcionales, no saben leer ni escribir, entonces eso es lo que el director, nuestro director quiere capacitarlo y educarlo, para que por lo menos ellos tengan una mejor vida. Pero no hay interés del Estado o de la institución a la que usted pertenece, de darle a esto un criterio un poco más, ¿cómo le digo?, de empresa, de institución que pueda dedicarse a hacer una flota pesquera. Pero como Estado, tú dices. Mira, hay que aclarar algo. Hay naciones que la tienen. Amado, hay que aclarar algo. Y lo manejan como un renglón comercial importantísimo. Amado, la información cuando pesca es una dependencia del Ministerio de Agricultura. Así es. Entonces, es de Estado. Y que hay en ese mismo sentido. Sí, pero todo está suelto. Pero ahí es que voy. En ese mismo sentido, como para darle más forma a la pregunta, veo que fue creada desde el 2004. Y vemos que no se han sentado las bases mínimamente. O sea, según te escuchamos, y nosotros estamos conociendo y profundizando un poco el tema, se ha hecho casi nada en lo que tiene que ver con la función, con la creación inicial de esta dependencia de agricultura. ¿Qué ha pasado en estos 16 años que no han logrado hacer esto que ustedes inician ahora? Sí, si me permite, le puedo decir, bueno, esta preocupación del señor Amado y de Carolina es muy válida. Pero yo creo que la buena noticia es que ya está el censo. Entonces, saben que lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, está la información. Faltaba eso. Porque no se sabía. O sea, el censo, nosotros le estamos contando algunas cosas. Eso que tienen ustedes ahí sobre la mesa es simplemente un resumen ejecutivo. Pero nosotros tenemos un informe, el informe general, tiene unas trescientas y tantas páginas de datos de toda la característica de los pescadores, de la forma de pesca, del arte de pesca utilizada y de las condiciones en que ellos viven. Entonces, la información ya hay. Ahora lo que toca es empezar a accionar. Disculpe, señor López, aprovechar aquí. Veo que una gran cantidad de los catorce mil novecientos pescadores, mil ochocientos no tienen cédula. Así es. Trece mil no tienen carné. Y vemos aquí que una gran cantidad no tienen celular. Otro dato importante es que de las mil quinientos setenta y tres embarcaciones que hay en la República Dominicana, mil ciento veintisiete no tienen licencia. No tienen matrícula. ¿Qué va a hacer entonces ahora el Estado, verdad, para resolver esta situación, este problema que hay, que está enfrentando este sector? Lo primero es que nosotros, justamente como es una información que se está generando, porque el censo tenía un objetivo que era medir, identificar cuántos son, cómo viven, y obviamente entregar información al Estado para que vaya en, digamos, en ayuda a esas personas. Entonces, lo primero fue esa identificación. Nosotros tenemos el número de cédula, tenemos el apodo si la persona lo tiene, la dirección de su vivienda, pero eso es una información que solamente se puede utilizar si es en beneficio del pescador. Se sabe que la Oficina Nacional de Estadística, como entidad responsable de generar los censos, no puede identificar personas. Tiene que anonimizar la información. Ahí es la ley del secreto estadístico. Ahora, cuando esa información se va a utilizar en beneficio del dueño de los datos, que es la persona, ahí eso es posible. Entonces, eso es lo primero que quiero decirle. Lo segundo es que el tema de las embarcaciones, efectivamente, hay una gran parte que no tiene matrícula, hay una gran parte que no tiene licencia, y eso obviamente trastoca el tema de la regularización de la actividad. Entonces, si usted lo junta a eso, con que una gran parte no tiene carnet, entonces ya hay un espectro, un espacio, un desafío importante para la institución, en este caso Codopesca, para que vaya, desarrolle políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de esa persona. Primero visibilizarlas, y después ver, y si usted da más para adelante, por ejemplo, el tema de la bancarización, o sea, de los 14 mil y tanto, quizá 1.006 personas tienen acceso a créditos. Sí, por la informalidad que hay. Ese es otro tema de la informalidad. Señor López, en ese sentido, Reina, ha escuchado la inquietud que tenía Mado, la que tengo yo, y a nivel estadístico que presenta ayer, ya como Codopesca, dependencia de agricultura, hay que estar claro en esto, es un asunto, es un órgano institucional, es del Estado. ¿Qué planes? Sí, sí, totalmente. ¿Qué políticas, cuáles son los pasos a seguir para formalizar un poco cuidarle el sentido de cómo se creó en principio Codopesca? Sí, bueno, gracias a Dios. Ya ahora, con el primer censo, ya nosotros tenemos lo que son las herramientas principales para entonces comenzar a iniciar los trabajos de organización, de reorganización del sector pesquero. Ahora mismo, ya el director, ya estamos trabajando con lo que es los carnés de pescadores, que es la licencia, y también lo que es el seguro médico. Ya inclusive, yo estoy trabajando en lo que es la provincia María Trinidad Sánchez, ya estamos haciendo el levantamiento total, porque ya tenemos un número, pero ya sabemos con cuántos pescadores cuenta la República Dominicana. Y por eso es que ahora, de ahora en adelante, es que se van a ver los trabajos. Además, nuestro director está muy empeñado en que el sector pesquero se organice. En ese mismo sentido, estoy viendo las funciones de Codopesca. Una de ellas es registrar las investigaciones de proyectos relacionados, o sea, hacer investigación del área, de la especialidad de ustedes como organismo. Uno de los aspectos que me interesa es determinar la magnitud de los recursos pesqueros para que no llegue a la eliminación de algunas especies, por ejemplo, los tiempos que se vetan, los peces con un tamaño adecuado para que sean pescados, o pescados, no sé cómo se le llama, o sea, un sinnúmero de capturados, un sinnúmero de regularización, de regulaciones que se necesitan, y que vemos que en otros países son muy estrictos. Yo veo, he visto programas de esto, que hasta una persona que lo haga por hobby, si no mide el tamaño, la cantidad, o sea, regular esta parte de la extinción de las especies. La idea no es depredar el mar. En ese sentido, aunque están iniciando, creo que, no sé, me estoy yendo mucho más lejos. Justamente el censo pone la lupa sobre esos aspectos, que no solamente ver cuáles son sus ingresos, es también ver con qué nivel de responsabilidad explotan los recursos marinos. Entonces nosotros tenemos información sobre este tipo, si capturan especies ahobadas o desahobando de baja talla, si han visto algún compañero pescador tirando plástico y otros objetos al mar. O sea, todo ese tipo de cosas, se levantó la información. Y creo que ahí hay información importante para empezar a educar. Ok. Señor López, usted es encargado de censo, ¿verdad?, de la Oficina Nacional de Estadistas. Así es. Entonces, precisamente yo hacía una crítica hace unos días acá con relación al Estado, ¿verdad? Porque el último censo que se hizo en la República Dominicana fue hace 10 años. ¿Cuándo tiene pensado, verdad, la ONES realizar otro trabajo de investigación en la República Dominicana con el objetivo de levantar información real y actualizada de nuestra sociedad? Mira, los planes que teníamos era levantar el censo ahora en el 2020. Por dos razones importantes, bueno, tres razones importantes. Primero es la desactualización. La información envejece rápido. Segundo, era el segundo censo de haber recuperado nosotros la tradición o la recomendación de Naciones Unidas de hacer los censos en los años terminados en ceros. Entonces, y la tercera cosa importante era que este año, 2020, se cumplen los primeros 100 años de la historia censal de la República Dominicana. El primer censo moderno se levantó en 1920. Y este año tocaba el censo del centenario, digamos. Pero no se pudo porque la pandemia ahora sí que le pegó a todo. Entonces, ahora hay fecha propuesta para levantarse en el año 2022. Lo que pasa es que el censo es una actividad muy masiva, muy onerosa, porque hay que decirlo. Por eso se hace cada 10 años. Entonces, en la situación económica en que está el país, yo creo que una gran cosa es que todavía se mantiene el proyecto vivo y que hay intenciones de parte del gobierno dominicano de hacer el censo en el año 2020. Muchas gracias al señor Darío López, encargado de censo de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, y a la señora Reina Alsequies de Codopesca, Consejo Dominicano de la Pesca, por haber estado con nosotros y orientarnos con relación a este tema, a este censo sobre pesca que ha hecho la ONE en coordinación con Codopesca. Muchas gracias a ustedes, muy agradecido por las informaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, señores, vamos a la pausa. ¿Qué les parece? Regresamos en breve. Todavía queda más contenido. Reina.